bueno acá estoy con el amigo manu mismísimo nada me estuvo mostrado el vídeo tuyo y la verdad que me encantó que pudieras venir un día al bailando lo podemos traer mano tenés que bailar no sé si bailas o cantas pero bueno acá la curvada te quiere te quiere ver en el programa así que te espero aguante el mismísimo ahí en misiones de posadas y vamos el mismísimo aguante